hola amigos sean bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión un vídeo demasiado importante que ya tenían muchísimo tiempo que me lo habían pedido sin en cambio amigos un anuncio aún más importante y es que el día de mañana martes 15 de febrero del 2022 se llevará a cabo la tan esperada funko fair 2022 que es la funko fair amigos bueno más que nada es un evento donde se anuncian piezas que cubre aproximadamente entre 8 y 6 meses de producción funko ojo todas estas piezas que van a ver en los siguientes días no significa que van a ser nada más estas piezas durante los 8 meses obviamente va a ver va a ser muchísimas más sin en cambio digamos que es un proceso de producción en el cual ya está planeado y digamos que ya está como verificado ok amigos después de este pequeño anuncio vayamos a lo importante de este vídeo y es que si bien no no como tal muchos me habían pedido que hablara de este tema la verdad es que es un tema pues para mí que es de gran importancia y es el tema de los stickers si amigos como les repito la vez que ha habido mucha gente que últimamente me ha preguntado que cuánto aumento cuánto disminuye el valor de las piezas sin en cambio amigos yo les voy a hablar desde mi punto de vista desde mi perspectiva y de mis recomendaciones pues para coleccionistas y futuros coleccionistas entonces amigos ahora sí sin más dilación comencemos con el vídeo del día de hoy amigos que si vamos a comenzar amigos desde el desde lo que no hay tanta importancia hasta lo que hay aún más importancia empecemos con el sticker chase si amigos como sabemos un ejemplo de esto amigos es esta pieza chase que si en efecto lo único que cambia es una pieza regular ojo no nada más hay chase de piezas regulares también hay piezas exclusivas las cuales cuentan con chase un ejemplo de ellos es vegeta pero a diferencia de este chase que podemos ver aquí en pantalla amigos la verdad es que esta es una pieza regular y que fácilmente entre comillas es una pieza que digamos que está al alcance de todos si no es que de la mayoría eso sí las piezas chase usualmente llegan a ser una de cada seis piezas de la misma llega a venir un chase como sabemos no todas las piezas tienen chase digamos que es un grupo seleccionado de piezas entonces amigos si ustedes están interesados en este tipo de piezas mi recomendación aquí ahí les va un tip mío es que si ustedes quieren pueden comprar la misma pieza seis veces para que así se aseguren un chase y después pueden vender los regulares pues al mismo valor de que les costó y así digamos que podrían tener tanto su chase ustedes y a lo mejor pues se podrían quedar hasta un regular sin en cambio como les repito la verdad es que pues digamos que es un golpe de dinero bastante grande pasemos al siguiente y en mi opinión el más importante y controversial así es amigos el querido por unos y odiado por otros el sticker special edition así es amigos este sticker en particular que pues plateado con rojo la verdad es que pues llega a ser un distintivo nada más para saber que pieza es exclusiva de ahí en fuera amigos de verdad es que este esta estampita en lo particular a mí la verdad nunca me ha importado el sticker de las piezas eso sí hay ocasiones en las que digo bueno esta pieza se ve mejor con este sticker pero la verdad pues aquí en cuestión de de la estampa me da prácticamente lo mismo sin en cambio como les repito últimamente pues por todo el apogeo que ha tenido funko en estos últimos años yo creo que en estos últimos dos años la verdad es que ya se empiezan a distribuir más piezas a méxico y sin en cambio aquí amigos pues la mayoría de veces y si no es que casi nunca llegan a venir piezas aquí a méxico con stickers de tiendas seleccionadas un ejemplo distrito max llega a tener llegó a tener su propio sticker que en ocasiones lo pone y en otros no en otro caso tenemos a liverpool que igual en la new york comic con de hace dos años igual trajo un sticker special edition digo un sticker propio de la tienda y así sucesivamente eso sí digamos que yo lo que estoy en contra por así decirlo es que repitan este sticker un ejemplo de ellos es este tails flocket de game planet que como podemos ver tiene el sticker flocket tiene el sticker exclusivo de game planet más aparte el sticker plateado a mí lo personal yo soy alguien que colecciona dentro de sus cajas entonces la verdad pues que tenga ya tres stickers como podemos ver pues acapara mucho al personaje inclusive no lo podemos llegar a ver en mi opinión si quitaran el sticker special edition y o arriba inclusive la misma tienda pusiera la estampa arriba de ese sticker en mi opinión no tendría ningún problema otra cuestión que tenemos aquí son las exclusivas de hot topic usualmente si no es que la mayoría de veces las exclusivas de hot topic llegan a venir aquí a méxico y obviamente si llegan a méxico llegan con sticker special edition en mi opinión yo tengo unas cuantas piezas hot topic y la verdad es que pues es un sticker la verdad que pues por la compostura de del sticker del tamaño la verdad es que no llega a ser una pieza tan grande no se llega a ver pues una estampa tan grande tan notoria en mi opinión la verdad es que pues sí sí me gusta pero en cuestión de sticker special edition aquí digamos que entra pues una una pequeña discusión de saber pues cuál debería de comprar no amigos y la verdad es que en mi opinión aquí les va un tip personal la verdad es que pues la diferencia de una y del otro no cambia absolutamente nada una pieza sticker special edition y una hot topic es exactamente la misma misma caja mismo personaje y la verdad que lo único que llega a cambiar en efecto es el precio usualmente esta pieza sticker special edition la pueden comprar un ejemplo en 300 pesos y una hot topic la llegan a encontrar en 500 hasta en 600 pesos entonces aquí como les repito lo único que aquí el valor que va a agregar el sticker es a pesar de pues la estética que va a tener tu pieza la caja que lo vas a poder ver pues menos acaparoso la verdad y aparte llegamos a tener más diversidad eso sí amigos la verdad es que como les repito a mí me da prácticamente el sticker no me importa sin en cambio la verdad es que pues no les voy a negar que se llega a ver pues un poco más bonita la pieza dentro de su caja o sea se llegan a notar inclusive más porque no son no son unos stickers demasiado grandes un ejemplo de ellos también es este de gamestop este sonic super sonic más que nada pues como podemos ver la verdad es que llega llega a ser este muy notorio el personaje y esa estampita que tiene chiquita la verdad es que pues pasa sumamente desapercibida entonces en mi opinión si ustedes son coleccionistas pero así cañón o sea que de verdad les apasiona mucho el coleccionismo váyanse por el sticker exclusivo de cada tienda en específico sin en cambio si ustedes van empezando y la verdad es que pues para ahorrarse dinero por así decirlo les recomendaría mucho el sticker special edition recuerden que es la misma pieza misma caja mismo todo lo único que cambia es el sticker y el precio la verdad es que como les repito si esta pieza te va a costar 600 pesos mexicanos y la otra 300 pues mejor cómprate la de 300 para que juntes y te puedas comprar otra igual del mismo valor entonces la verdad mi recomendación vuelve a ser la misma coleccionistas exigentes cómprense la la estampa pues digamos que de tienda americana y coleccionistas que apenas vamos empezando pues les recomiendo más el sticker special edition y pasemos a la última más importante y yo creo que la que tiene aún más peso que nada y son las exclusivas de convenciones amigos si en efecto la verdad es que pues por el costo que tienen yo no tengo ni una de de convención original un ejemplo no tengo una de sandío comic con directamente de la sandío comic con usualmente tenemos piezas compartidas como podemos ver aquí esta linda comparación entre ambas piezas amigos la verdad es que como les repito pues igual son piezas que llegan a aumentar muchísimo su valor aquí si amigos el precio si es bastante notorio y muy diferente lo he llegado a ver últimamente un ejemplo es davi davi con el sticker normal digamos que el que llegó a game planet el compartido el share de amigos tiene un precio de por si davi es caro de 3 mil pesos aproximadamente y con el sticker original oficial llega a tener un precio de 5 mil a 6 mil pesos mexicanos si se dan cuenta que ya es una comparación de precio de casi el doble y si no es que el doble y aquí amigos voy a voy a ser bastante específico la verdad es que aquí pues es muy comprensible no en cuestión porque es una pieza de eeuu directamente y dejen de eeuu se tiene que pagar pues obviamente un boleto para entrar a esta sandío comic con y la verdad poder comprar esta pieza las filas ojo yo lo estoy hablando desde que yo he visto por fuera porque nunca he ido a la sandío comic con he oído que igual las piezas son por sorteo digamos que no puedes llegar y comprar pues esa pieza directamente y además obviamente funko últimamente tiene un apogeo muy grande y obviamente tiene filas demasiado largas entonces la verdad es que en cuestión de las exclusivas de este de esta índole pues es comprensible el precio tan grande que tiene sin encambio amigos de verdad el sticker es exactamente lo mismo que con el sticker special edition la verdad que lo único que cambia es el valor que le dan a la pieza por ser una de convención directamente a diferencia de esta otra que llega a ser shared que la llega a distribuir no sé un ejemplo es hot topic y acá en méxico no sé el límite de edición no es la única comparación que hay entre una y otra igual mi recomendación es exactamente aquí la misma si ustedes pues son coleccionistas exigentes váyanse por el sticker directamente la sandío comic con si van comenzando váyanse por la shared ojo recuerden que ambas piezas tanto shared como exclusiva llegan a ser exclusiva simplemente de ese año y de esa convención también otra recomendación que ya tenía tiempo tratándoles de bueno más bien que quería comentarles y es que la verdad aprovechen comprar esa pieza aunque sea en el mismo año porque eso si tengan por consecuente que el próximo año 2 3 4 será una pieza muy limitada de conseguir entonces amigos bueno esto sea topo del vídeo de hoy amigos espero les haya gustado muchísimo y más que nada espero les haya servido muchísimo a los que van empezando y si son exigentes igual amigos la verdad es que es un vídeo que no me lo habían pedido directamente pero igual la mayoría de las veces siempre me preguntan que cuál es el valor de una pieza y de otra siendo la misma y teniendo diferentes stickers ahora sí amigos ya saben cuál es la diferencia ahora sí amigos todo depende ahora de ustedes eso sea topo el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo ya saben dejen su like y suscríbete para más y nos estaremos viendo hasta la próxima un abrazo muy fuerte a todos